Vino 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 Ok, esto es Zafarin, DKD1 ¿Vino? Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lady se la rompe corazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre y el diablo se esconde Le come un troceo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue A ti es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lady se la rompe corazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas no sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de porno No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierdo la esperanza No, no, no Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierdo la esperanza No, 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 no Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Ah 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 Ah